Hola Memo, te envío un saludo a ti y a toda la comunidad de Cuentahistorias. Mi nombre es Damian y lo que les comparto en esta ocasión es una historia que viví junto a mi papá, así que también puede dar veracidad de lo que están por escuchar en este momento. Mi familia vive en un pequeño pueblo llamado San Juan de Lucas, en la sierra del estado de Puebla. Nuestro pueblo está a orilla de la carretera, así que es muy común ver todo el tiempo cruce de autos y motocicletas que van y vienen por la zona. Mi familia tiene un comercio precisamente a pie de la carretera donde vendemos abarrotes que los automovilistas compran cuando están de paso por el pueblo. Una noche de hace cuatro años atrás, recuerdo que ya era cerca de las doce de la noche, cuando mi padre y yo, quienes aún seguíamos en la tienda, decidimos que era tiempo de cerrar ya que era algo tarde. Después de cerrar emprendimos camino a nuestra casa que estaba como a 20 o 25 minutos de distancia de nuestra tienda. Este pueblo del que te hablo es muy chico, con pocas casas y pocos comercios. De hecho, entre cada casa o comercio hay varios metros de distancia que en su gran mayoría se tratan de terrenos vacíos llenos de árboles y maleza alta. A nosotros no nos da miedo caminar de noche porque lo hemos hecho cientos de veces, pero para quienes fueran nuevos sin duda les daría mucho miedo andar por esta zona a altas horas. Mientras mi papá y yo caminábamos en plenas doce de la madrugada, notamos que todos los comercios estaban ya cerrados. Ya no había luces encendidas en sus interiores. Si acaso uno que otro foco iluminando parte de la carretera que igualmente estaba vacía de autos por la hora. El silencio de la noche, que era constante, de repente se vio cortada. Cuando se escuchó el estruendo de una motocicleta avanzando a toda velocidad que pasó cerca de nosotros. Justo adelante de donde iba caminando con mi padre, había una curva algo cerrada y fue ahí que el motociclista quiso frenar pero... No le dio tiempo, siendo que se fuera a estrellar contra algunos arbustos y árboles que estaban de frente. Al ver eso, mi padre y yo corrimos para auxiliar a la persona accidentada, quien por suerte logró frenar un poco y cayó en árboles, mas no en los barrancos que estaban más al frente. En el pavimento se podían ver las líneas que los neumáticos dejaron cuando el motociclista intentó frenar. Más al fondo, a unos metros de la carretera, estaba una motocicleta tirada con las luces encendidas y justo al lado de ella, un hombre que se estaba quejando por un golpe recibido. Mi padre rápido corrió a socorrerlo para ver que no estuviera herido de gravedad, pero apenas estaba por preguntarle o tomarlo del brazo para reincorporarlo. Cuando el motociclista se paró y rápido levantó su motocicleta para regresar a la carretera. Recuerdo muy bien que ese motociclista tenía el casco puesto, por lo cual no se le podía ver la cara, sin embargo, los ojos de esa persona reflejaban un miedo aterrador. Mi padre le preguntó si estaba bien, si no se había hecho daño. El motociclista no le respondió a esas preguntas. En su lugar nos dijo Váyanse, corran, si no se acosa también nos va a seguir a ustedes. Mi padre preguntó a qué se refería. ¿Acaso estaba delirando por el golpe que se había dado? En ese momento el motociclista apuntó hacia la carretera en dirección de donde venía. Mi padre y yo volteamos a ver ese lugar. Justo en medio de la carretera se podía ver claramente la silueta de una persona. Más en específico, de una mujer que vestía con un vestido de color negro, como el de una novia o similar a este, pues el vestido era largo y arrastraba hasta el suelo. ¿Quién es ella? Preguntó mi padre al motociclista creyendo que venía con él. El motociclista en ese momento se llenó de un miedo aún más profundo y con todas sus fuerzas empujó a la motocicleta hasta regresar a la carretera. Váyanse, corran, o si no se acosa también nos va a atrapar. Dijo el hombre con un claro terror en toda su cara. Mi padre y yo nos quedamos viéndonos uno al otro, pues no entendíamos nada de lo que estaba ocurriendo. Debe ser un familiar o un conocido del motociclista, dijo mi padre. De seguro viene tomado o algo así y tiene problemas con ellos. Escuchar a mi padre me dio algo de calma, sin embargo. Algo había en aquella mujer que estaba parada que no parecía tener algún tipo de sentido. ¿Por qué alguien con un vestido así estaría parada a las doce de la noche en medio de la carretera? El motociclista mencionó nuevamente que nos fuéramos de ahí, que corriéramos a nuestras casas o a donde fuera. Se escuchó como le arrancó su motocicleta y salió volando nuevamente por la carretera. En un abrir y cerrar de ojos, apretó el acelerador y para cuando nos dimos cuenta, ya estaba doblando en la curva siguiente. Vámonos ya, dijo mi padre creyendo que sí estaba tomado aquel tipo. Habrá que preguntar a la mujer qué le sucedió a su conocido, dijo nuevamente mi padre. Volteamos a ver a la mujer quien para sorpresa nuestra, venía caminando con paso lento hacia nosotros. Buenas noches, dijo mi padre en saludo, pero nadie le respondió. Aquella mujer de vestido negro pasó de largo junto a nosotros, como siguiendo la dirección de aquel motociclista, pero cuando ella pasó justo a nuestro lado, sentimos un frío horrible. Un frío espantoso que no era producto del clima, de eso estamos seguros. El frío era más bien un frío de miedo, un frío a lo desconocido. La mujer pasó de largo sin siquiera voltear a vernos o hablarnos, y cuando lo hizo, mi padre notó algo que lo hizo tomarme de la mano y salir corriendo de ahí. Él dice que esa mujer no tenía ojos. En su lugar de ellos, había dos grandes huecos de color negro que sobresalían de su cara. Mi padre echó a correr y yo detrás de él. Mientras corríamos a toda prisa a casa, recuerdo voltear a ver a esa mujer quien nunca se interesó por nosotros, pues tomó la dirección de aquel motociclista. Eso me dio a entender que no nos quería a nosotros, lo quería a él. No sé qué le habrá hecho ese hombre como para que lo estuviera siguiendo, como para que un alma en pena, o un espectro en este caso, esté tras de él. Lo peor, dice mi padre, es que no importa hasta dónde huya o dónde se esconda aquel motociclista, ese espectro siempre lo va a encontrar. Los motociclistas tenemos un libro de reglas no escritas que seguimos como un código, el cual nos permite no solo convivir y salvaguardar nuestras tribus de bikers, sino que en muchos otros casos estas reglas pueden salvarnos la vida. De hecho, muchas de estas reglas de los bikers están enfocadas en eso, en salvar nuestras vidas y no exponer a los nuestros. Pero, ¿qué pasa cuando una de estas reglas no es seguida o más bien, es ignorada? Bueno, pasa lo que están por escuchar a continuación. Llevo siendo motociclista más de 22 años, creo que tengo el tiempo suficiente como para saber de qué les hablo cuando les digo que no es bueno ignorar ciertas reglas de los motociclistas. Esta historia pasó cerca del año 2007, cuando era un joven que apenas estaba experimentando las primeras rodadas en grupo y, sobre todo, sus primeras salidas en solitario visitando diferentes estados de la República Mexicana. Normalmente cuando salía a recorrer estos destinos y la noche me tomaba en medio de la carretera, alejado de toda señal de civilización, lo que hacía era quedarme a dormir ahí a orillas de la carretera. Para ello buscaba algún claro o algún lugar despejado para montar una pequeña casa de campaña y así poder pasar la noche. Entre los motociclistas se dice que cuando viajas solo, nunca, pero nunca, es bueno quedarse a dormir solo a orillas de la carretera, ya que hay muchos peligros que pueden azotarte a cualquier hora, desde asaltos y contratiempos con personas vivas, así como cosas que no tienen nada que ver con vivos, sino con muertos. En esa ocasión recuerdo que había hecho un viaje de la Ciudad de México hacia Veracruz. Eran cerca de las nueve de la noche cuando los ojos ya se me estaban cerrando debido a que tenía un buen tiempo manejando, así que mejor decidí quedarme a dormir por ahí. En ese momento estaba cruzando una parte bastante solitaria de la carretera, pero como el sueño ya era bastante, opté por pararme a orillas de la carretera y dormir un poco. Me detuve en un lugar que pensé que era muy apropiado, ya que se trataba de un pequeño claro. Me alejé varios metros de la carretera por seguridad, ya que nunca falta el imprudente que se sale del camino y bueno, quería evitar algún tipo de incidente. Debido al sueño que tenía, solo logré estacionar la motocicleta y poner mi casa de campaña para prácticamente echarme a dormir adentro. No vi la hora, pero serían cerca de las 9.30 cuando ya estaba acostado durmiendo, y así pasaron algunas horas. Eran aproximadamente las 2 o las 3 de la madrugada, cuando escuché el ruido de una motocicleta que sonaba justo afuera de la casa de campaña. El ruido era muy claro y muy fuerte, por lo cual me puse a pensar que se trataba de mi motocicleta, que quizás estaba siendo robada o algo así. Por el miedo y el no tener nada con que defenderme, me armé de valor y confronté a aquellos ladrones. Cuando abrí la casa de campaña, la luz de varias motocicletas me deslumbraron, haciendo casi imposible que pudiera ver bien quién estaba al frente. ¿Qué haces en nuestro territorio? Fue la voz que escuché muy fuerte y sonoro, provenía justo al frente de aquellas luces. Con la mano me quise tapar los ojos hasta que las luces disminuyeron su brillo, y me di cuenta que justo enfrente de mí, había 5 o 6 motociclistas con sus vehículos encendidos, y esos motores eran los que había escuchado, pues mi motocicleta estaba donde la había dejado antes. No sé de qué hablan, yo solo estoy pasando la noche aquí, o al territorio, o qué cosa, yo no sé nada. Les dije con prepotencia, pues en ese tiempo, si algo me gustaba, era andar peleando con las personas, y más si es que era puño limpio. El líder de ese grupo de motociclistas se paró de su vehículo, y cuando lo hizo, vi que este era un tipo muy grande, de casi unos 90 de altura, o quizás más. Toda esta zona es nuestro territorio, no dejamos que ningún otro motociclista se quede a pisar lo que es nuestro. Ahora dime, ¿con quién vienes y qué haces aquí? Al ver a aquel tipo tan enorme, sentí miedo, pero, no era por un miedo su físico, sino fue un miedo diferente, un miedo como algo extraño. Ese motociclista caminó lento hacia mí, y se paró casi al frente. Al verlo más detenidamente, vi que su cara, era la de una persona ya grande, de un hombre que sobrepasaba los 50 años fácilmente, pero, algo había en su rostro que lo hacía normal. No sé si eran sus arrugas, su pelo con algunas canas, o qué era, pero ese hombre era alguien diferente, o más bien, era un algo. Toma tus cosas y lárgate de aquí, dijo con una voz que a su vez sonó como si fueran dos personas hablando al mismo tiempo. Les juro que quise responderle, pero, en ese momento agaché la mirada, y vi como al final de sus pantalones, dónde deberían estar sus zapatos, o sus botas en su caso. No había nada, o bueno, sí había, pero eran un par de patas como las de un toro o caballo. De unos pasos hacia atrás por el miedo, y de reojo vi los pies de los otros motociclistas que estaban sobre sus vehículos. Todos ellos, también tenían patas como las de un caballo o un toro. ¿Tienes algo que quieras decirnos, o te vas a largar de una buena vez? Dijo ese hombre alto, a quien le empezó a tener un enorme miedo. No dije nada, y rápido empecé a guardar mis cosas y echarlas en la motocicleta para encenderla, y salir como alma que lleva al diablo de ahí. Pensé que una vez que me fuera de ese lugar, esos hombres, o cosas como mejor podría definirlos, me dejarían de seguir. Pero, no fue así. Al contrario, mientras iba por la carretera a las 3 de la madrugada, vi como aquella luz de esos motociclistas de patas de toro me estaban siguiendo. Por el retrovisor podía ver como claramente me estaban siguiendo y estaba muy cerca de alcanzarme. Yo nunca fui una persona religiosa hasta ese día. Ese día me volví en la persona más creyente de todas. No sé cómo, pero empecé a rezar los pequeños fragmentos que recordaba de mi catecismo. Y no sé si fueron esos rezos lo que hizo que aquellos tipos ya no me siguieran torturando, pues a los metros más adelante dejaron de verse esas luces y de escucharse sus motores. Así fue hasta que ya no los vi más. Eso sí, manejé toda la noche hasta llegar a Veracruz en la mañana. Y bueno, ¿qué les digo? Desde esa vez jamás he vuelto a quedarme en las noches en la carretera. Si lo hago es en gasolineras o en pueblitos con gente, pero en el campo solitario ya jamás. Buenas noches a todos. Mi nombre es Araceli y les quiero contar un relato que me contó mi papá Gabriel de cuando era motociclista en su juventud por allá de los años 90. según Arra dice que una noche iba recorriendo la carretera 85 que atravesaba gran parte de San Luis Potosí en su motocicleta a alta velocidad. Esa noche el viento de la noche le golpeaba el rostro y las estrellas en el cielo brillaban bastante fuerte. Pero la soledad de la carretera y la ausencia total de otros vehículos les hace sentir un tanto incómodo ya que él conoce esa carretera y no era normal que estuviera tan sola. Su moto rugía en las vastas llanuras y solo el reflejo de sus luces delanteras iluminaban el camino por el cual parecía ser el único viajero. A lo lejos la sombra de los captos y los mezquites se extendían dando a entender que a mi padre le faltaba mucho para llegar a su destino. Mi padre había tomado ese atajo en más de una ocasión pero esa noche la atmósfera parecía más pesada. De repente un sonido cortó el viento de esa noche. Se trataba de una pequeña voz. La voz de una niña. —Ayuda. Dijo la voz clara y cercana. Mi padre frenó de golpe. El chillido de los frenos rompió el silencio del desierto mientras la moto se detuvo al costado de la carretera. Sin embargo en ese lugar no había casas ni luces. No había señales de vida en kilómetros pero la voz razonaba a pocos metros de mi padre. —Hola. Gritó apagando el motor. El eco de su propia voz parecía ahogarse en todos sus alrededores. —¿Hay alguien aquí? Mi papá se bajó de la motocicleta. Encendió una pequeña linterna que siempre llevaba en sus viajes nocturnos e iluminó a su alrededor. La negrura era casi impenetrable, solo rota por los haces de luz que lanzaba hacia los arbustos y los árboles que estaban dispersos a la derecha de la carretera. —¡Ayúdame! Estoy atrapada! repitió la voz pero esta vez más fuerte. Mi padre sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz sonaba muy real pero no había rastro de nadie. En ese momento se giró en dirección a un grupo de árboles que bordeaban la carretera y apuntó la linterna hacia ellos. —¿Dónde estás? No te veo. —Aquí, en los árboles por favor. Respondió la voz. El corazón de mi padre latía con fuerza. Se adentró unos pasos hacia el monte apartando ramas secas mientras iluminaba cada rincón. Pero no había ni rastros de una niña. La voz seguía llamando lo más clara cada paso que daba. —Estoy aquí. —Dijo la voz. Ahora solo metro de distancia. Mi padre detuvo su marcha al ver un gran árbol de frente a él. Se quedó inmóvil solo viendo las sombras hasta que notó un bulto posado en una de las ramas más bajas. Al dirigir la luz de la linterna hacia sus ojos se encontró con los de un búho. Un gran y estático búho que lo observaba fijamente. El motociclista sintió una punzada en el estómago pero antes de que pudiera reaccionar el ave abrió su pico y de su boca surgió la misma voz de la niña. —Por favor, ayúdame. Mi padre retrocedió con un miedo atrapado en su garganta ya que aquella criatura era quien estaba produciendo la voz de la pequeña. el búho seguía con el pico abierto y la voz seguía fluyendo de su interior como si fuera una grabación en vivo. El brillo de sus ojos sin parpadear lo observaban con una intensidad sobrenatural. No había ninguna niña. No había nada atrapado. Solo era esa ave imitando una voz humana de manera tan perfecta que el miedo se instaló profundamente en mi padre. Él sabía de leyendas. Había escuchado las historias de los ancianos que contaban sobre las brujas que tomaban formas animales en las noches para así poder llevarse a los más desafortunados. Mi padre sin perder más tiempo dio media vuelta y corrió hacia su motocicleta. Dice que sentía el peso de la mirada del búho sobre su nuca y aún así la voz lo seguía llamando. Ignoró los escalofríos que le recorrían por todo el cuerpo. Mi padre se montó rápidamente en su motocicleta, encendió el motor y arrancó sin mirar atrás. Después de ese hecho él trató de olvidar lo que había visto en esa carretera desierta de San Luis Potosí, aunque sabe que nunca podrá borrar la imagen de aquel búho con voz de niña que le estaba pidiendo ayuda. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook, los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.